bueno a ver que opinan ustedes se roban 92 millones de dólares están sueltos se roban un uyambi y está preso insólito como decía buena buena solamente Buenas noches hermano adelante no hay para nadie hoy sonrisa está acotado se quedó dormido muchacho bueno hermano un saludo para ustedes y su familia el señor del canal y todo mi pueblo hermano yo lo que digo una cosa yo no comprendo como es que vamos a salir adelante nosotros nosotros queremos escalar y los que vienen buscando vienen de abajo y vienen a acabar con todo lamentablemente desde Danilo todo lo político tradicionales que vienen uno tras de otro la mayoría vienen a buscar lo de ellos dese cuenta que este a lo mejor no es el culpable pero también tiene una vela prendida porque el dicen en la lotería nada suelto el Peña Guava ese nada con los dineros de los músicos nada un lote nada entonces en quien es que vamos a confiar allí estamos mejor que se había quedado Cristóbal Colón y nosotros estuvieramos como ciegos y no todos estos estafadores políticos y corruptos muchas gracias gracias que llamadas no sirven ninguno adelante buena noche profeta yo le voy a decir a usted aquí dijo dos personas dijeron eso que nadie iba a estar preso que fue Ramfi Trujillo y usted acuérdese de eso que Ramfi dijo que toditos lo iban a soltar y no hay uno preso eso solamente se ve en República Dominicana pero todavía da tiempo de meterlo porque los expedientes están ahí hay que meterle la mano ahí hay demasiados delincuentes en Santo Domingo y y y a Binader que se ponga la pila con esos haitianos que están acabando están matando los dominicanos ya ya lo está ahí llévatelo me daña el programa ella está ahí no me metan los haitianos estamos hablando de que uno se se roba un hoy ya mitad preso se roban los 22 millones de dólares están sueltos bueno si tanta noche adelante hoy le ganaron a usted coño pero parece que Víctor no duerme adelante sonrisa hay que sonreírle a la vida bueno pues está bien pero entonces como quiera que sea no hay que robar porque robarse un maíz una uyama una yuca eso es robar pida pida salga a pedir por ahí y ruéguenle a quien sea para que le dé algo para darle de comer a sus hijos ¿se comprende? pero eso de robar nada entonces que estén sueltos lo que está robando 22 millones de dólares barbarazo llévate a su que no